Vaya Nani, ahora si, se llegó su hora compadre, vamos, 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 vamos Puro desgraciado Hola, buenas ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué corre? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Puro desgraciado Desgraciado, hasta quítale la yaki de ahí para que te ponga Es respetar al bicho vos, calmate, calmate Quiere que el muchacho es tranquilo, al suave, al suave, al suave Hola Camarón, le presento, bueno, Camarón y Plaga Suscriptores, amigos, vecinos, doctor Le presento a Katy Katy, ajá, mucho gusto Katy Ella es Y ella es ¿Quién es Katy para vos? ¿Qué significa Katy en tu vida? Carlos venía a ver esto, se hizo hombre, la niña Ella es Katy ¿O celoso estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos esperando Ella es Katy Y ahí no pasaste ya Somos los buenos amigos A mí me habían contado con la goza A mí también A mí también Y a mí también Y él contó otra cosa Y los dos del mismo color de joven Y los dos del mismo color de joven No ha contado nada, güey Pero él no era ella ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! Pero yo le voy a preguntar para que usted no... Oye, amiga, usted es un pareja ¡Oh, se puso nerviosa y lo pensó! Pero, mire, ¿y ellos son algo usted? No sé ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! Si no declarate, Laurita, pues, hombre ¡Lento! ¡Lento! No, pues, con ella, Camarón Ya tenemos unos días de estarlos conociendo Como cinco, para ser exacto, mamá Pero... No, no me acuerdo cuánto ¿Usted mira los videos? ¿Sabe cómo somos, entonces? Relajo y todas las cosas Va, chivo, chivo, chivo Ah, pues sí, me llega, me llega ¿Y? ¿Ah? ¿El martes pasado? Siete días Vaya y... ¡Chucho, chucho! Manda el pulgoso, plándame ¡Piojoso! No, no es con vos, no es con... No es con vos, bicha No es con vos, bicha No es con vos, bicha ¡Piojoso! 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 Desde que la conocí, pues... No había visto el... Desde que la conocí... Nano, ya se va a Yense Ya se va No, hombre, es Yense ¿Dónde está Yense? Hasta allá va, por qué dijo yo Si llevaste la comida Ah, bueno, te la voy a vi Pues sí, Nano Ya va, por ya, dice Ya van a ser vivo, no, no Ya van a ser vivo, no Ya van a ser vivo, no Que le den a ellos primero Ay, sí No, de que ya que vaya, que vaya Vénganse Se le arreglaron el carro, ya Hay de plano que andan en carro No andan No, no, que no dijo, pues Pero y Nano, la pudiera dejar No, no, 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 la pudiera dejar ¿La pudiera dejar? Sí, sí, sí Le voy a llamar Ah, sí, pero mientras seguimos aquí con Katy Vaya, Nano, rápido, rápido, rápido Se le van, se le van Pues sí, Katy ¿Y qué le ha parecido a Nano En estos días que tiene a conocerle usted? Olvida la cámara Haga el contigo que no hay nadie Haga la cámara ¿Qué le ha parecido al muchacho a usted? Que es una buena persona Se cae súper bien Se cae bien Y se han estado viendo Toda esta semana Más o menos No No Porque él me dice Ahorita no puedo Tengo que ir a la barra Y agarra la moto A noche A media noche Se fue temprano Tempranito Yo pensé que iba a agarrar para la calle Y dije Me voy con Nano Ayer Ayer tenía que traerse la carne para acá Para todo Y le escribo yo como eso A las 10 de la noche Cuando iba para la casa A las 9 y media quizás Y yo escuché la voz de alguien Y dijo Yo soy Katy Y Ajá Entonces Ah pero yo si escuché No escuché la voz Y le escuché medio raro a Nano hablando Pero ya A ver Le voy a poner para que vea Oye machito Vamos a ver si lo encuentro Ahí a la que estaba hablando Ah bueno Por aquí fue Oiga 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 pues Escuchen la voz de Nano Porque Nano habla loco Cuando está solo Pero miren Escuchen Ok chivo Cuando llegue Yo la voy a pesar Oiga la voz de las mujeres antes Ahí está la roja Y esa era su risa No la yaqui Era así Oiga que podría la yaqui No Ella era Ajá Era ella Entonces Entonces dije yo Ana no anda por la barra Dije yo Y cada rato me dice Mire camarón Me dice Fíjate que Navarra Reconocido Una chavita Me dice Pero que linda Me dijo Tiene los mismos ojos Míos Mismo color Ya imagino Los bebés Como van a salir Dice Dije yo Vuela Digo yo Se está haciendo Se está haciendo Hombre Nani Dije yo Al fin No nada 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 Que usted bien machito Y Nada Que edad tiene usted Cati 18 18 18 18 Ah Y a mi mismo Si Va a regresar No No Pero no Se va a llevar la comida Por lo menos Yo que no Estaba bien Ah bueno Bueno pero Como habré venido suficiente Bueno Con eso Con intención Pues si así Entonces Nano Que pasa Que onda Ella no es su novia No ha tenido el valor De decírselo todavía Si No 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 he tenido el valor todavía O sea Porque ahorita Lo estamos conociendo Pero si Está bien Está bien Pero nosotros Le podemos hacer el paro Aquí Nano Usted sabe Que con nosotros Usted sabe Ah Pera La pregunta Al millón Cati Usted tiene novio Nano Nano Y que está esperando Papayito Después 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 Te la Te la Te la Pama ¿Vos no Aprovechás? Cabal Nano Cabal Nano Una Una Acuérdense Acuérdense Olo Una ¿Necesitas anillo? ¿Necesitas anillo? Te lo prestamos Una La Estamos empujando Aquí El reloj El reloj Se ve que es de oro 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 La de la niña 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 Miren las dos Ya nos la quitaron Die abuela El lado Pobrecita Silencio Que sabe lo que hace El lado ¿Quién es de la niña? Güey La nami ¿Por qué está así? Gran calor Camarada Ya caliente Es que está la barra Es que está la barra Es que está la barra No, en serio No, en serio No, en serio Camarón Es que Desde que la conocí A ella pues En serio A ella misma Lo dije El mismo día ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Me consta que este camarada Desde que llegamos Desde que llegamos No, en serio Ah, ella ya que la que estudiaba en el cole Ah, la que fue candidata o algo así allá No, la que era cachiporrista Ah, la candidata La candidata de la barra Candidata de la barra Ajá, también en Ujutla Ajá, ajá Ajá, ya lo vi Ajá, vaya Entonces, de casualidad La conoció en la casa En la casa de Jackie Ajá Vaya Y qué impresión le dio Cuando conoció a Katy Pues Yo la miré Y la vida es bien bonita Y me gustó Prácticamente Desde que la vida Me gustó Y después le hablé Y desde que me habló No sé Sentió algo bonito Sentí algo Ay, qué lindo Sentí algo Mariposo No, mariposo No, mariposo No sé Pero hambre Me sentí Ambre me sintió Un cusano Como le digo Mariposo Un cusano Sentí adentro Ajá, ajá Y usted que es tímido Para hablar La muchacha Y más Y es bonita como ella Qué le dijo La primera vez Que habló Colosó la palabra Con ella Déme el cusano Déme el cusano Qué le dijo Ser amiga Dele, díganos Sí, mirá Su Instagram Instagram le pidió O sea O sea Es fácil Paso por todo Sí Es de la old fashion O sea Para conocerla Y ahí Estamos echando Por Instagram Primero Ajá O ya tiene su número Me imagino O siempre por Instagram Por número Y todo Con WhatsApp Ya quedó Ya nada Sí Imagen contra pintura Qué vergüenza Nano Ay, también Ay, también Este yeso De que con el que Pintaban los Colores La pizarra De yeso Este camarada Yo le dije Compre pintura Fina Le dije Todavía O sea Yo le dije Que la Vino La pizarra Que barba Tormento De garza Estil ¿Quién te la pintó? Nano ¿Quién te la pintó? No le pidiste calidad Pero bien Eso no importa Nano Eso le paga La camisa Calleja y al doc Y no pasa nada La vuelve a pintar La ropa Dale una camisa De las tuyas Papá Entonces Nano Lo primero que le dijo Que le di el Instagram Ella se lo dio No se lo despreció La primera vez Porque usted tiene Maña que siempre Lo desprecian La primera Bueno la segunda Tercera La cuarta O sea Hasta ahorita Que le vemos Algo por aquí Pero siempre Lo desprecian Nano No tuvo Esa mala suerte Esta vez Pues Que creo que Nosotros le gustaron Ya le vamos a preguntar A ella No Lo conocimos Lo estuvimos hablando Ahí Y por la O sea Me dijo Que se vive El siguiente Día Porque ¿Para dónde? Porque vive Lejos ¿A dónde vive usted? Allá vive Allá vive Vivía Porque él va a vivir aquí Ah Que romántico Y entonces Y se vino Con toda su familia Papá, mamá Hijo, hermano Y toda la cosa O con quien usted Solita Ah Entonces aquí Tenemos una cómplice Ah Oh Nano Mi respeto Camarada Marica Yo te decía Marica Pero entonces tenía razón La Mónica Que come callado Come lo que se y más Pero esperen Que falta la versión De ella Vamos a ver Ahora si literal La tenía bien escondida Aparte de aquello Boom Boom Gracias.